Baila Azul El roce de los cuerpos a un ritmo de la música Calor, amada Brasilia Acción, no llores por él Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Concierto el ántano, la noche, la luna, las estrellas, la playa, la arena Para humilarte de ella, una sirena que hechiza y va tomando el sol Oh, 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 oh Minera, melea, melea, pura cintura prende, enténdela Minera, melea, 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 melea Llamé en la bandera ¡Bella azul! Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Ah, recorda cao, vaya a estar con miedo donde voy Ah, recorda cao, vaya a estar por siempre donde voy Danza sobre el mar, guardaré y no hollar, oh amor, vas perder en mi corazón Llorando estaré, alumbrar que este amor, por un día, un instante volaré ¡A Brasil! ¡No llores, amores!